El 24 de mayo de 1964, el Estadio Nacional de Lima estaba abarrotado por sus cuatro costados. Unos 47.197 asistentes fueron a alentar a una selección peruana que tenía posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 1964 y enfrentaba a los argentinos. El partido estuvo tan reñido que recién a los 18 minutos del segundo tiempo se rompió el cero con el gol del argentino Manfredi. Cuando las esperanzas parecían haberse esfumado, a 10 minutos para el final de la contienda, Víctor Quiloló Batón marcó el empate. Pero la alegría duró poco para la afición local. El árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos anuló el gol por considerarlo una jugada peligrosa. Y se inició el desbande. Dos aficionados coléricos, Víctor Vázquez alias El Negro Bomba y Edilberto Cuenca ingresaron a la cancha con el objetivo de agredir al juez y fueron reducidos por la policía a punta de golpes y patadas. El árbitro Pasos terminó el partido cinco minutos antes y abandonó la cancha. Despavoridos, los hinchas de la tribuna norte corrieron hacia las salidas más cercanas que se encontraban cerradas bajo llave. La avalancha humana producto de la estampida fue de tal magnitud que las puertas de metal se deformaron por la presión. El desorden del interior del estadio pasó a las calles. Robos, saqueos, enfrentamientos y vehículos quemados pusieron en vilo el orden público durante varias horas. El comandante de la policía, Jorge de Azambuja, fue señalado como el responsable principal de la tragedia al ordenar el cierre de las puertas del recinto deportivo y del lanzamiento de las bombas lacrimógenas. Algo que él mismo admitió. Yo ordené lanzar bombas lacrimógenas a las tribunas. No puedo precisar cuántas. Nunca imaginé las nefastas consecuencias. Expresó. El comandante Azambuja fue sentenciado a 30 meses de prisión. La cifra oficial indica que esa tarde del 24 de mayo de 1964, Día de la Virgen María Auxiliadora, 328 personas perdieron la vida. De acuerdo al informe del Hospital 2 de Mayo, el 90% de las víctimas murieron asfixiadas y el resto por diferentes tipos de traumatismo. Día de la Virgen María Auxiliadora,